¿Qué tal compañeros en Estudios? Así es, nosotros también ya estamos listos para esta jornada electoral llevarles toda la información detalle a detalle sobre esta jornada electoral en opción 2019. Para ello nos encontramos en la entidad del registro civil ubicada aquí en Avenida Amazonas y Naciones Unidas donde como podemos observar ya hay ciudadanos que están listos para sacar el documento, este documento personal, la cédula de identidad, único documento para poder presentar en los recintos electorales para poder sufragar este domingo. Como podemos ver ya hay acumulación de gente aquí listas para poder sacar el documento personal. Acerquémonos a una de las personas. Amigo, ¿cómo le va? Buenos días. Ayúdenme con su nombre, por favor. José Almache. José Almache, ¿listo para sacar el documento personal? Claro, es necesario. ¿Qué pasó con su cédula? Se me extravió la semana pasada mismo. ¿El proceso cuánto le han dicho que dura más o menos? Tengo entendido que está entre una a dos horas, por mucho me supieron decir. No sé cómo será el día de hoy, la verdad, desconozco. Ok. Muchísimas gracias. Ahí estamos con uno de los ciudadanos. Estamos también con la coordinadora zonal número 9 que nos contará un poco sobre el proceso de extensión, de horario que se lleva desde el 6 de este mes. El registro civil desde el 6 de marzo hasta el día de elecciones, pues que es hoy 24 de marzo, hemos atendido en horarios extendidos de 8 de la mañana a 18 horas entre semana. Este fin de semana, pues hemos atendido desde ayer, ayer sábado, de 8 de la mañana a 18 horas y hoy día de elecciones estaremos atendiendo de 8 de la mañana a 14 horas. Bueno, vale la pena recalcar también que ayer una brigada se dirigió justamente, gran trabajo del registro civil se dirigió hasta el sector del Pinal Alto para colaborar con los ciudadanos que sufrieron esta catástrofe natural el día viernes. Sí, efectivamente, pues nosotros también registro civil aportando y sobre todo con nuestra obligación como es atender en este tipo de situaciones, acudimos a un llamado de la vicepresidencia, nuestro director general, pues atendió esta situación y en coordinaciones atendimos con un brigadista que pudimos atender hasta la noche. Hoy en la mañana estaremos ya a las 9 de la mañana entregando las cédulas a las personas que ayer se enrolaron. Muchísimas gracias a la coordinadora. Recordemos que el no sufragar tiene un costo equivalente al 10% del salario básico unificado, que es 39 dólares con 40 centavos. Así que si usted no tiene el documento personal, esta cédula de identidad importante para sufragar, aún tiene tiempo para venir acá al registro civil ubicado en el norte de Quito, en la avenida Amazonas y Naciones Unidas. Seguimos con más información en Opción 2019. Compañeros en Estudios, muy buenos días.